Vamos copiando hasta ahí. Me levanta el dedito, pulga los niños que ya tienen hasta ahí. Muy bien, tenemos uno, dos, tres. Muy bien, correcto. Si tiene alguna pregunta, me levanta la manito. Verá que estamos practicando lo mismo que hacíamos con el kilogramo, lo único que ahora lo hacemos con el kilolitro nada más. ¿Preguntas? No. Si tiene alguna pregunta, me levanta la manito, ¿no? Muy bien, los niños que ya copiaron, nos saltamos tres cuadritos. Atentos, sáltese tres cuadritos. Y vamos a copiar el siguiente ejercicio. Que nos dice, dos mil mililitros convertir a litros. Entonces tenemos dos mil mililitros, vamos a convertir a litros. Sáltese tres cuadritos. Gracias. Muy bien. Los niños que ya tienen hasta ahí, quiero que solo miren a la pantalla. Solo quiero que miren a la pantalla. A ver. Primero tengo que ubicarme donde estoy. Me dice el ejercicio. Dos mil mililitros. Quiere decir que en mí... Me está diciendo que si yo me encuentro aquí, tengo que regresarme. Entonces tengo mililitros, me regreso. Y si me regreso, ¿qué operación voy a ocupar? La división. Entonces me quedaría igual. Los dos mil mililitros. Mire. Mire. Ocupo la división. ¿Dividido para cuánto? De mililitros. Para llegar a litros, ¿cuánto tengo que dividirle? Para mil. ¿Qué hago ahí? Cojo mi lápiz y voy a tachar los ceros. En la división yo puedo tachar los ceros. Dos. Tres. Se me eliminan los ceros y me queda, ¿qué? Dos dividido para uno. A dos. Dos, ¿qué? Dos litros, vea. Y ya está resuelto. Eso es ocupando la división. Mire. Como usted ve en su tablita, yo estaba aquí en la ML. Y me regreso uno, me regreso dos y me regreso tres. Y a lo que me regreso ya me dice la misma gradita, me dice qué operación voy a ocupar. ¿Y qué operación iba a ocupar? En este caso, la división. Muy bien, levánteme el dedito, los que hasta ahí entendieron. Uno, dos, tres. Vamos a ver si es verdad. Me dice el tercero. Me salto. Sálte ese tres cuadritos. Ejercicio tres. Entonces, tengo tres mil mililitros y quiero convertir a qué. A decilitros. Sí. Vamos a ver quién me ayuda. A ver, vamos a ver, me va a ayudar. Como la tablita tiene en su pantalla, no hay problema. A ver. A ver, Brianna, usted me va a ayudar ya. Usted mismo me va a ayudar ya. Yo tengo, Brianna, tres mil mililitros y quiero convertir a decilitros. ¿Qué operación voy a ocupar? ¿Multiplicación o división? Multiplicación. Ubíquese, mírele la tablita en su pantalla. Mira, aquí está el ML. Ah, perdón, división. Eso, división. Muy bien. Entonces, vamos a resolver. Entonces, yo tengo tres mil mililitros. Ya sabemos que vamos a ocupar la división. ¿Para cuánto voy a dividir? Brianna, usted mismo me va a ayudar a resolver este ejercicio. Ya le activo el micrófono. A ver, prenda su micrófono ahí, Brianna. Por, dividido para cien mil. No sería cien mil. Ah, digo. Para cien, sí. Solo para cien. Eso, solo para cien dividimos. Ahí está. ¿Qué hago ahí? ¿Qué me dijo Darwin cuando yo tenga los ceros? Yo puedo eliminar un cero de cada lado. Entonces, le elimino este cero con este. Este cero con este. Ya no tengo qué más eliminar. Como ya no tengo qué más eliminar, ¿qué digo? Treinta mililitros dividido. Para uno, ¿cuánto me queda? Me quedaría entonces. Treinta. Treinta qué? Decilitros. Entonces, he convertido tres mil mililitros a convertir en decilitros. Me ha sido treinta decilitros. ¿Ya? Copiamos hasta ahí, por favor. Muy bien. Los niños que ya copiaron este ejemplo. Los ejemplos, por favor, me levantan el dedito pulgar. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el deber? Voy a subir hoy a la plataforma Educai. Unos cinco ejercicios voy a subir. ¿Sí? Y usted va a hacerlos en la casita hoy. Similares a los que puse en el ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Levánteme el dedito los que entendieron el deber. Uno, dos, tres. Muy bien. A ver, vamos a ver. Génesis Cobos. Ayúdeme usted. Prenda su micrófono. ¿Cuál es el deber? ¿Qué va a hacer? Hacer los ejercicios similares a este. ¿En dónde va a buscar estos ejercicios? En el Educai. Muy bien. ¿Cuándo va a buscar? Hoy. Muy bien. Correcto. ¿Ya? A ver. Zahid. ¿Cuántos ejercicios voy a subir al Educai? ¿Cuántos voy a subir? Eso. Cinco ejercicios. Muy bien. Eso es, niños. Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí. Y nos estamos viendo el día de mañana. ¿Ya? De mi parte, goodbye. Les dejo la pantallita para que copien. Sayonara. Kio kio, niños. Chao. Kio. Kio.